Caminar con los pies rotos hasta un triste descampado La derrota en los rostros, el cansancio en los derrotados Sin agua y sin comida, todos amontonando Sus cuerpos, sus penas, su futuro demacriado Se desgarran sus entrañas en su pequeño escondite Toma aire y aguanta el dolor con cada empujón Hasta que por fin sin gritos su niña decide Salir en medio de la nada que lata su corazón Era las siete de la tarde en el campo de los almendros Era las siete de la tarde en el campo de los almendros Era las siete de la tarde en el campo de los almendros Como rendirse al desaliento y seguir en pie para volver A levantar otra esperanza hasta que llegue mañana Temblando en el suelo como una hoja El alma rota en mil pedazos Era las siete de la tarde en el campo de los almendros Era las siete de la tarde en el campo de los almendros Era las siete de la tarde en el campo de los almendros Era las siete de la tarde en el campo de los almendros Era las siete de la tarde en el campo de los almendros Era las siete de la tarde en el campo de los almendros Era las siete de la tarde en el campo de los almendros Era las siete de la tarde en el campo de los almendros Era las siete de la tarde en el campo de los almendros Era las siete de la tarde en el campo de los almendros Era las siete de la tarde en el campo de los almendros Era las siete de la tarde en el campo de los almendros Era las siete de la tarde en el campo de los almendros Era las siete de la tarde en el campo de los almendros Gracias.